¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo. Y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El Fantasma del Cementerio Resurrección Historias de fantasmas hay muchas. Todos conocemos más de una e incluso puede que tengas tu favorita. Esa que siempre cuentas en alguna reunión con tus amigos. Ahora bien, lejos de creer o no las supuestas apariciones fantasmales, lo que se esconde detrás de estos relatos es casi siempre una historia triste. Y la del Fantasma del Cementerio de Resurrección, en Chicago, es una de ellas. Tiene ese componente melancólico que tanto nos gusta y esa pincelada de leyenda urbana que ya ha hecho más que conocido al fantasma de la Dulce Mari, o Mary Resurrección, el fantasma del cementerio de Chicago. Mari era muy joven, de rostro delicado, rubia y de ojos azules. Parecía tenerlo todo por delante aquella noche en que acudió al baile del instituto junto a su novio. No obstante, ocurrió algo de lo más habitual entre todas las parejas. Discutieron. Mari le dijo a su novio que lo dejaba, que se marchaba a casa. Él se ofreció a llevarla en el coche, pero la muchacha no quería estar ni un minuto más con el joven. Así que simplemente empezó a caminar y se fue. No le importaba que fuera invierno, que hiciera frío ni que lloviera. Mari solo deseaba volver a casa cuanto antes. Pero la verdad es que no llegó. Nunca llegó. Y de ahí su tragedia. Su pena desconsolada. Justo cuando se encontraba en la avenida Archer, muy cerca del cementerio, un coche la embistió brutalmente. Después, el conductor se fugó sin atender a Mari. Sin preocuparse por si estaba viva. Por si necesitaba ayuda. Nunca pudieron dar con él. Fueron los propios padres de Mari quienes encontraron a su hija el día siguiente, tras estar horas y horas buscándola. El impacto fue devastador. Se dice que la enterraron con un vestido muy similar al que llevaba cuando murió. Esos que tanto le gustaban. Un traje blanco de holanes, con zapatos de tacón y unos lazos decorando su bonito cabello. Estábamos en el año 1930. Las primeras apariciones, o al menos las que tienen registradas con nombres y apellidos, acontecieron en 1939. Jerry Palouse era un chico que informó al armado a la policía, un relato difícil de creer para los agentes. Al salir de un baile de Liberty Grove, una chica vestida de blanco se le acercó para pedirle que la llevara a casa. Era muy bonita y parecía como perdida, así que accedió. La condujo a lo largo de la avenida Archer, pero al pasar por delante del cementerio Resurrección, la chica desapareció de su coche. En 1976, los trabajadores del cementerio afirmaron haberla visto salir de su tumba y avanzar hasta el enrejado, mirando con aire melancólico esa avenida donde había perdido la vida. Segundos después, desapareció dejando las marcas de su mano en las rejas del cementerio, como grabadas a fuego. No obstante, para los policías que investigaron el incidente, aquellas marcas no eran más que las rosaduras de un camión o un coche. Algo extraño, sin duda. A partir de los años 80 hasta los 90, las apariciones de Mari fueron constantes a lo largo de toda esta zona. Se convirtió poco a poco en el clásico fantasma de carretera. Esa chica espectral que pide ser llevada y que desaparece a los pocos segundos del interior de los coches, como el humo triste que se desvanece por una ventana abierta. De ahí que a día de hoy se le conozca como Mari Resurrección, por ese cementerio donde es frecuente verla de vez en cuando, como esa sombra melancólica que se lamenta por una vida que le fue arrancada demasiado pronto. La monja sin cabeza Los conventos e iglesias de la capital uruguaya se dice que estaban conectados por medio de túneles. Contaban con puertas secretas en el subsuelo, por las cuales se podía entrar a estos pasadizos subterráneos. Uno de estos lugares era el convento y liceo de Nuestra Señora de la Misericordia. La cual años atrás funcionaba exclusivamente como una institución para mujeres. Justo enfrente se levantaba el colegio de San Juan Bautista, que era a su vez un lugar solo para varones. Si bien el túnel entre ambos sitios había sido clausurado, una joven monja del convento, más curiosa y valiente que sus compañeras, logró acceder a él y entrar en el colegio de hombres. Ahí conoció a un sacerdote joven con el que trabó una intensa amistad. Con el tiempo ocurrió lo inevitable y ambos se enamoraron, aprovechando el pasadizo para verse escondidas, sin que nadie pudiera reprocharle su amor, pues estaban conscientes de que lo que hacían era un pecado. Finalmente, al no poder reprimir más sus sentimientos, tomaron una decisión. Renunciarían a los hábitos y se escaparían juntos a un sitio donde nadie los conociera. Desvelar su romance en la ciudad habría supuesto un problema con lo cruel que era la sociedad en ese entonces. Lo que no sabían era que estaban a punto de ser descubiertos. La madre superiora había notado el extraño comportamiento de su discípula, por lo que comenzó a vigilarla. Una noche, al verla entrar en el túnel, la siguió y descubrió a los dos amantes a mitad de lo que consideraba el acto más pecaminoso, consumando su amor. La monjita fue llevada de vuelta al convento y castigada por traicionar sus hábitos. No solo la expulsaron de la orden, sino que fue encerrada en la celda más diminuta del lugar, donde apenas si recibía la luz del sol. Le daban de comer y de beber muy poco y la obligaban a estar en silencio para que pudiera meditar en sus pecados. Del sacerdote no se supo más nada, excepto que también fue expulsado del colegio. En su encierro, la monjita pensaba en él y en cómo iba a seguir viviendo sin su amor. Era tanto su sufrimiento que decidió quitarse la vida. Una mañana, cuando una de las hermanas fue a dejarle su alimento, se extrañó al ver que no tomaba el plato. De inmediato abrió la puerta y se encontró con una escena espantosa. La muchacha se había colgado con las sabanas de su catre. Tenía el cuello roto, la cabeza colgando y una expresión horrible en su mirada. Tras hacer que retiraran el cadáver en secreto, la madre superiora prohibió a todas hablar sobre lo ocurrido. Sin embargo, de una manera u otra, esto se supo y de ahí surgió una leyenda. Hoy el convento es una escuela y hay personas que dicen haber visto al fantasma de la monja. A partir de las seis de la tarde, la oyen entrando en el salón de música, desde donde entona una melodía tristísima en el piano. Lo más escalofriante es que le falta la cabeza. El acompañante la frialdad de aquella tormentosa noche me susurró que no me iría nada bien. Al pensarlo detenidamente, ¿qué más me podría ocurrir? Me he quedado botado unas cuadras antes de llegar porque el auto no pudo frenar. Patino con fuerza, golpeándome y dejándome sin sentido antes de llegar a la casa de mi abuelo, que vive solo. Y para colmo, no está. O tal vez esté dormido. No lo sé. Aunque entrar no me fue un problema, ya que dispongo de una llave personal. La energía eléctrica fue cortada. Seguro que fue culpa de la violenta lluvia. Aunque los relámpagos me dan la posibilidad de no quedarme en la oscuridad total. Cierto, mi teléfono se quedó sin batería. Tal vez se apagó por culpa del agua. Claro, si lo pongo de esta manera, ya nada me podría salir peor esta noche. A pesar de eso, el extraño susurro del viento insiste con aquella advertencia que ignoro sutilmente al entrar. Caminé por los fríos pasillos de la vieja casa del abuelo. Aunque vive solo, siempre he tratado de acompañarlo. Pero nunca antes sentí esta frialdad tan desesperante. ¿Y qué decir de ese sentimiento oprimido? Sí, sentir que alguien me sigue con la mirada. A pesar que volteé varias veces y no puedo ver a nadie. Aunque eso debería ser lo correcto, ya que mi abuelo debería estar descansando en el segundo piso. Pero ese escalofrío de ser observado desde la oscuridad llenaba mi cabeza de ruidos extraños. Sonidos estruendosos como si fueran risas, combinadas con los violentos golpes de la lluvia en las ventanas. Esto hacía que a cada paso el miedo me consumiera. Sí, ese miedo que obligaba a mi corazón a palpitar aceleradamente al punto de ser casi violento. Ese que obligaba a mi piel a ruborizarse a cada paso. Ese maldito miedo que hacía recorrer un sudor frío por mi rostro mientras avanzaba por el pasillo, que especialmente hoy era mucho más extenso. Luego de recorrer el camino, subí inmediatamente a la habitación de mi abuelo a darle aviso de mi llegada. Buenas noches, abuelo. Acabo de llegar. Dije sin encontrar respuesta. Así que obviamente consideré que estaba dormido. O bueno, eso es lo que me permitieron ver los relámpagos. Y en mi habitación, un extraño llanto se empezó a escuchar desde el primer piso. Un extraño miedo me consumió así que bajé rápidamente al escuchar la voz de mi abuelo. Corría hasta llegar a la sala, lugar donde podía escuchar el llanto de mi abuelo junto con el de mis hermanos. Pero no entendía por qué no podía verlos, solo escucharlos. Era algo desesperante. Dijo la voz de mi abuela que bajaba lentamente las escaleras. ¿Qué quieres decir? Aquella sombra se acercó a mí de forma maternal y me susurró. Tranquilo, hijo. Ya estás muerto. Así que ahora podrás hacerme compañía a mí. El silbido de la muerte La verdadera historia del silbón Un misterioso espectro al que muchos temen es el protagonista de una leyenda surgida en tierras venezolanas. Quienes relatan esta historia detallan que el sonido emitido por el silbón es muy parecido a la escala musical Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si reproduciéndose ordenadamente y cuando llega a la nota Si la persona que lo escuchó perece al poco tiempo. Pero algo muy curioso es que si se percibe muy cerca que el sonido armonioso pero letal por el hechizo que conlleva significa que la entidad del silbón se encuentra lejos de ahí pero de llegar a escucharlo a lo lejos quiere decir que se encuentra muy próximo. No importa la hora pero especialmente en los llanos venezolanos muchos comentan lo mismo a través de las generaciones. Al igual que otras leyendas de estos territorios latinos este fantasma aterrador alecciona específicamente a los individuos lujuriosos e infieles. Antes de convertirse en el silbón era un hombre del siglo XIX de esas tierras bolivarianas que según el relato un día decidió quitarle la vida a su propio padre y luego se comió sus entrañas. Y de acuerdo con los habitantes de aquella región todo sucedió porque aquel sujeto en edad de adolescente sintió unas ganas muy intensas de comer tripas de vaca y su padre al querer satisfacer su deseo emprendió una jornada de cacería pero fracasó en su intento. Pero en vista de que el padre no llegaba a casa el muchacho salió en su búsqueda y cuando lo encontró y no le vio la carne de res que le había prometido brutalmente lo atacó y lo asesinó. le quitó las vísceras y se las llevó a su madre haciéndola creer que eran de vaca para que así las cocinara. Pero al notar que la carne no se ablandaba con el tiempo de cocción la mujer empezó a presentir lo peor pues su marido no llegaba y aquel joven tenía una actitud muy extraña. Ya le conocía ciertos comportamientos demenciales y por eso le entró un gran presentimiento negativo de que esas carnes pudiesen ser del esposo. Entonces angustiada interrogó de nuevo al joven por el paradero de su padre y este finalmente confesó su crimen. Desgarrador fue el impacto ante la noticia para esa mujer. El joven recibió una fuerte maldición por parte de su abuelo y de su madre quienes por castigo lo lanzaron a un perro peligroso que le mordió por todas partes del cuerpo. Luego procedieron a aplicarle sal con ají a las heridas siempre lo persiguió a la maldición y cuando murió su alma quedó vagando en pena por los llanos venezolanos con una bolsa en sus manos y dentro de ella los huesos de su progenitor a quien le quitó la existencia. Y en medio de su infernal condición emite el silbido mortal que persigue a los hombres mujeriegos aunque también otras versiones dicen que cualquier borracho que se encuentra a su paso solamente el ladrido de un perro puede salvar la vida de quien escuche al silbón. El ángel de la oscuridad mi nombre es Cornel y aunque no lo crean soy un vampiro nacido hace 600 años y engendrado por Alucard en Venecia muchos creen que la maldición del vampirismo es lo peor que existe en el mundo tal vez tengan razón pero de ese modo no quiero empezar esta historia todo comenzó en 1830 cuando al fin parecía que mi destino de soledad y penumbra ya no pesaba dentro de mi alma si es que todavía me quedaba un poco de ella salí a caminar como siempre maldiciendo la terrible forma en que transcurría mi vida alimentándome de personas y solo con su muerte consiguiendo paz para mí entonces la vi una criatura hermosa con figura mortal pero con un aire de inmortalidad una extraña fuerza me llevaba hacia ella no podía evitar mirarla y seguirla el deseo de hacerla mi fuente de vida crecía entró en un callejón y desapareció inmediatamente después de ver cómo se evaporaba entre la niebla una figura con alas pasó sobre mí pasé la siguiente semana intentando entender aquel suceso inmerso en lo profundo de mi mente y sin salir de mi féretro solo pensaba en volver a ver esa figura de increíble belleza y poder seductor transcurrieron en mi búsqueda veinte años no la volví a ver confieso que en las noches salía solo con el único afán de encontrarla me di por vencido me fui a dormir esperando borrar de mi mente aquella obsesión por poseerla sin conseguir mi objetivo desperté una centuria después en 1930 para ser exacto el nuevo mundo a mi alrededor me desconcertaba pero del mismo modo me llenaba de curiosidad decidí explorar y a la vez también buscar a la razón de mis desesperanzas el hambre me hizo perseguir a una pareja cuando notaron mi presencia corrieron hacia un rincón oscuro en el puente de Londres de pronto aquella figura aparecía frente a mí tan bella y seductora como solo en mis sueños la recordaba con el corazón acelerado me acerqué a ella no podía creer lo que mis ojos miraban una mujer de hermosa figura rostro celestial sonrisa hipnotizante quise hablar pero las palabras se quedaban en mi pecho de repente la niebla se disipó y un par de alas no de ángel más bien de demonio salían de sus hombros no voy a negar que me llevé un gran sobresalto al notar mi miedo ella desapareció pero no era miedo era intriga como es posible que un ser tan bello guarde algo tan oscuro recorde las palabras de uno de mis maestros vampiros armad se debe ser hermoso letal y sin remordimientos acaso no éramos la única raza que debía sujetarse a esta regla como responder a algo que tal vez nadie conocía por muchos días percibí una presencia acerca de mi morada aunque quería sorprender a mi visitante jamás lograba ser más veloz que ella con este nuevo acertijo en mi cabeza recorrí el viejo mundo alimentándome y buscando a mi ángel demonio encontrarme con antiguos compañeros me ayudó a ser menos tediosa mi búsqueda Lestad un viejo conocido me dijo que había escuchado historias similares en España la verdad ya estaba descorazonado no perdía nada en buscar en un país más llegué a Madrid y entrada la noche no tenía tiempo pues el sol pronto iluminaría la tierra y yo debía descansar una vez entrada la noche salí en busca de mi tormento es curioso como de repente la ansiedad de volver a ser humano es reemplazada con la ansiedad de encontrar aquella persona que nos marcó de por vida caminé sin encontrar nada una vez más gasté casi 20 años en esta búsqueda la sentía cerca pero cuando ella notaba mi emoción desaparecía ya cansado y harto de este juego de gato y ratón decidí descansar una vez más una cripta en el cementerio de Barcelona sería mi morada convencido de que no saldría hasta borrar de mi mente aquella mujer que me embrujó el corazón no supe cuánto tiempo había pasado podían ser años o tal vez milenios perdí la voluntad de beber de vivir en ese momento en que mi poca fuerza se desquebrajaba sentí la misma presencia que hacía mucho tiempo desperté y salí del ataúd sin importar mi apariencia maltratada por los años del encierro cuando mi vista se aclaró vi a una muchacha su apariencia era similar a la figura que busqué y no encontré pero era más humana menos divina le pregunté ¿cuál es tu nombre mi niña? ella me miró y sus ojos parecían inmovilizar cada músculo de mi cuerpo con una voz penetrante y a la vez tenebrosa dijo soy Tania ¿no me recuerdas? una visión del puente de Londres corrió por mi mente al terminar vi en su espalda las alas que me llevaron a una tumba de sufrimiento y desvelo continuó acercándose a mí mientras decía no me temas pequeño vampiro soy como tú una alma atormentada que no encuentra su lugar en este mundo y que mata solo por calmar el sufrimiento que su vida guarda aún con la voz tenebrosa le pregunté ¿eres un ángel? sonrió y su sonrisa me tranquilizó un poco sabía que no me dañaría no soy un ángel completo la oscuridad atrapó mi corazón y la soledad lo corrompió después de esta frase desapareció en una densa nube de humo llevándose consigo un poco de mi ser es posible que un vampiro un ser de la noche y por muchos considerado un demonio puede enamorarse o peor aún que lo esté de una criatura tan similar pero a la vez tan diferente ¿acaso al ser convertido uno no renuncia a su corazón mortal y todas las emociones que éste contiene la verdad es difícil darse cuenta que por más que uno tenga un destino oscuro un poco de luz siempre llega al camino durante tres noches más recibí su visita su presencia era tranquilizadora me observaba alimentarme como embelezada sin pena o tristeza de mis víctimas ya no podía evitarlo estaba en su poder no me era posible siquiera respirar si no la veía misteriosamente en una de sus acostumbradas visitas desapareció y una vez más quedé solo y cargando el peso de la inmortalidad sin nadie que me ayude a soportarlo vagué por el mundo tan solo por hacerlo sin motivo sin una razón pero no podía estar en un mismo sitio más de dos meses mis ataques se volvieron más letales podía acabar con diez personas tranquilamente en una noche como buscando una revancha al destino quitándole a Dios sus preciados hijos por haberme condenado a esta triste existencia llegué a un país en América del Sur su nombre es Ecuador pensé que mi estadía en él sería tan corta como en los otros sitios caminé por muchas calles viejas y nuevas atacaban no por hambre sino por costumbre en una de estas largas caminatas ya dispuesto a desaparecer y dejar este pedazo de suelo en paz quise ir sobre una joven cuando estaba cerca de ella se volvió y con la misma voz me dijo pensé que nunca me encontrarías huí de ti para comprobar tu perseverancia y veo que tienes mucha no podía creerlo yo no la encontré ella me encontró a mí mi amor oscuro mi ángel negro de la noche susurró a mi oído ya no más noches de soledad para Cornel y Tania solo amor y eternidad en compañía de aquel encuentro no sé cuántos años han pasado la inmortalidad ya no parece tan mala y descubrir que aunque sea un ser condenado a matar para vivir y solamente disfrutar la oscuridad siempre hay alguien dispuesto a compartirla y quitarle el peso de una carga tan injusta siempre se debe creer en que encontrarás a alguien la casa maldita la muerte de mi padre no solo nos afectó emocionalmente sino económica y mentalmente al punto de casi perder la cordura la larga enfermedad que tuvo hizo que nos sobreendeudáramos con mi hermano para tratar de costear su tratamiento vendimos algunas de nuestras pertenencias y mi madre hipotecó nuestra gran casa pero nada de esto logró alargar la vida de mi padre este al ver todo nuestro esfuerzo nos suplicaba que lo dejáramos morir y a sus 80 años decía estar cansado de luchar pero nosotros no lo escuchábamos cegados en nuestra lucha por mantenerlo a nuestro lado a cualquier costo así pasó durante dos años sobreviviendo mediante máquinas que lo ayudaban a mantener sus órganos en funcionamiento hasta que llegó el momento que ni las máquinas lograron hacerlos funcionar cuando nos dieron la noticia de que nuestro padre había muerto nos sentimos frustrados y dolidos por no haber podido mantenerlo por más tiempo a nuestro lado pero cuando le vi su cara en el cajón pude notar una expresión de paz y calma ahí entendí que papá solo quería descansar recordé que hacía años no lo había visto sonreír que sufría al verse conectado a esas máquinas y me sentí culpable no por perderlo sino por haberlo retenido tanto tiempo con vida en contra de su voluntad después del funeral comenzaron a llegar los avisos de cobranzas con juan carlos mi hermano menor trabajamos doble turno en una farmacia para poder juntar dinero para cubrir los gastos pero esto no fue suficiente a los seis meses nos remataron la casa por lo que tuvimos que ir a vivir a una vieja casa que mi padre durante muchos años atrás había heredado de su tía al llegar la tristeza embargó mi corazón recordé el tiempo en que mi padre estaba con buena salud y trabajaba bien a cargo de una gran empresa no nos faltaba nada vivíamos con lujos y sirvientes no me explicaba cómo habíamos llegado a tal estado de miseria la casa era gigante y oscura estaba en muy mal estado los detalles en madera estaban totalmente apolillados y tenía un apestoso olor animal muerto noté la cara de decepción de mi madre y mi hermano al llegar a aquel lugar por lo que tratando de cambiar el ánimo les dije no está tan mal con un poco de pintura y limpieza será un lindo hogar sé que no me creían pero por lo menos los animé a que se esforzaran a hacer de aquel lugar nuestro nuevo hogar con el poco dinero que nos quedó pintamos la casa de un color claro para darle luminosidad y cambiamos las cortinas poco a poco iba tomando forma y se veía un poco más encantadora aunque el olor a podrido no abandonaba la casa pero eso era solo un detalle ya que el hecho de tener tantas cosas que hacer nos mantenía ocupados y distraídos del olor con mi hermano Juan Carlos nos encargamos del interior de la casa y mamá del jardín terminábamos cada día tan cansados que al poner la cabeza sobre la almohada nos dormíamos automáticamente perdiendo el sentido del lugar en el que nos encontrábamos despertando cada mañana con la extraña sensación de no pertenecer a aquel lugar ya después de unos meses nuestra casa quedó aceptable para poder vivir pero cuando pensamos que podríamos retomar nuestras vidas un nuevo problema surgió mamá comenzó a tener un extraño comportamiento cada vez que entraba a casa luego de trabajar en su jardín llegaba con los brazos ensangrentados la cara marcada con extraños mensajes que se hacía con las espinas de sus rosas cuando le preguntábamos por qué lo hacía ella se hacía a la desentendida y negaba haberlo hecho llorando como una niña por no creerle mi madre en ese tiempo tenía más de 70 años por lo que pensamos que se estaba volviendo senil y decidimos llevarla al médico Alzheimer fue su diagnóstico esto para nosotros fue devastador no queríamos pensar en perder a mamá y menos aún verla perder la razón ella no solo era mi madre era mi pilar mi guía mi confidente y mi mejor amiga sentía tanto dolor verla en ese estado con su mente herida y sus conversaciones sin sentido con mi hermano debimos trabajar menos horas y turnarnos para cuidarla y no dejarla sola durante el día pero luego ya no solo debíamos estar atentos de día sino también durante la noche de madrugada se despertaba gritando decía que los demonios venían por ella lloraba y pateaba como si fuera una niña con berrinches mi hermano y yo no lograbamos contenerla tenía una gran fuerza inexplicablemente nos lanzaba a mi hermano y a mí a metros de tan solo un golpe esto estaba totalmente descontrolado por lo que no tuvimos más opción que aceptar la proposición del médico de internarla en una clínica psiquiátrica después de un tiempo con el tratamiento mi madre parecía haber recuperado la cordura pero aún así se rehusó a regresar a casa ella sentía miedo de ese lugar tan solo con mencionárselo mi hermano y yo nos sentíamos muy tristes y solos esto también lo comenzó a afectar en las noches ya no dormía bien despertaba en la madrugada llorando y gritando frases incoherentes las cuales no recordaba al día siguiente cada vez las cosas iban empeorando ya en las noches casi no podía dormir por más cansada que estuviera escuchaba portazos y pasos en mi pieza el cansancio me hacía suponer que era Juan Carlos por lo que trataba de no darle importancia y solo me cubría completamente la cabeza para ignorarlo hasta que se fuera a dormir cada noche su comportamiento era peor de mi habitación se escuchaban sus gritos luego escuchaba sus pasos haciéndome perder la paciencia hasta que en algún momento por la rabia del cansancio y por no poder dormir decidí ir a enfrentarlo y a dejar de ignorarlo me quité las cobijas de la cara llevándome una gran sorpresa que me paralizó y me hizo sentir un miedo jamás antes experimentado frente a mi cama había un hombre el cual pensaba que era Juan Carlos pero al verlo bien me di cuenta que era un hombre mayor de cara desfigurada tal vez por algún accidente tenía la nariz quebrada con una fractura expuesta y sangrante la boca deshecha soltando una mezcla de dientes molidos y sangre un ojo reventado y la garganta abierta la escena era espeluznantemente aterradora mi cuerpo temblaba y sudaba por el miedo que me causaba aquel ser que se acercaba hacia mi con un martillo en la mano me cubrí la cara con las manos y comencé a gritar en ese momento llegó Juan Carlos y me abrazó fuertemente preguntando qué había sucedido le conté que había un hombre en la casa y salió en su búsqueda pero de aquel hombre no quedaba ni rastro al calmarme Juan Carlos me comentó que él también había visto extrañas cosas en la casa pero por miedo a que no le creyera y que también terminara internado en un psiquiátrico había guardado silencio a él se le habían aparecido dos pequeñas niñas con el cuello cercenado y con unas tijeras en la mano esas fueron en las noches en que debí despertarte por tus pesadillas comenté sí hermana fueron esas noches solo que yo no estaba dormido cuando vi a esas niñas ellas estaban en mi habitación y decían que venían por mí que sería parte de esta casa así como ellas esto me aterró pero para tranquilizarlo le dije que solo era producto del cansancio y de las tristezas vividas por los cambios pero que solo nos estábamos sugestionando que todo estaba en nuestra mente y así logramos tranquilizarnos a pesar que no creíamos totalmente en mis palabras preferimos aceptar esa teoría que nos mantuvo en calma durante algunos días aunque las pesadillas se hacían cada vez más frecuentes sabíamos que algo muy siniestro estaba a nuestro alrededor pero no teníamos opción de irnos de aquella casa pero en un momento todo empeoró y las pesadillas se hicieron algo real cierta noche desperté nuevamente por los gritos desesperados de Juan Carlos pero estos ya no llegaban desde su habitación sino del jardín me levanté y tomé una linterna para salir en busca de mi hermano la escena era espeluznante en medio de la oscuridad estaba llorando y gritando con las manos ensangrentadas por haber cavado en la tierra sus uñas ya no existían en su lugar solo estaban sus dedos con la piel expuesta cubierta de sangre me acerqué lentamente y en silencio para no despertarlo de su estado de sonambulismo pero al alumbrar el agujero que había acabado descubrí un macabro hallazgo había una innumerable cantidad de osamentas enterradas en nuestro jardín por el tamaño de los huesos pude deducir que eran humanos tanto de niños como de adultos el terror se apoderó de mí dejándome paralizada por algunos minutos luego de un largo tiempo recuperé la cordura y levanté a mi hermano y lo llevé a casa no me explicaba cómo era posible que tantos cadáveres hayan estado enterrados en nuestra casa esperé a que amaneciera y llamé a la policía para dar el aviso cuando hicieron las excavaciones nos dijeron que había más de 50 cuerpos enterrados en nuestro jardín según las investigaciones arrojaron que todos habían sido víctimas de sacrificios satánicos los cuales torturaron antes de cercenar sus gargantas cada víctima había sido secuestrada por la tía de mi padre quien precedía aquellos cultos ella a cambio de esos sacrificios había obtenido una gran fortuna la cual también tenía enterrada en el jardín en un principio tuve mis reparos para quedarme con aquella fortuna puesto que sabía que ese dinero no había sido obtenido de forma limpia pero al no tener otra alternativa económica para irnos de esa casa decidí quedarme con una parte y lo demás lo doné a obras benéficas para no sentirme tan culpable después de aquel descubrimiento se llevaron los restos de las personas enterradas y les dieron una sepultura como corresponde para que así sus almas descansaran en paz en cuanto a la casa la quemamos y la mandamos a demoler e hicimos construir un parque en cuanto a mamá la sacamos de la clínica y la llevamos a vivir con nosotros a una nueva casa que compré puesto que ella nunca estuvo mal de la cabeza solo fue la primera víctima de los acosos de aquellos espectros ahora vivimos tranquilos mamá nos pidió perdón por no contarnos el secreto de aquella casa puesto que ella sabía todo con respecto a la tía de mi papá ya que le había contado por qué se había alejado de ella pero mi madre para no asustarnos prefirió guardar silencio para que así no nos sugestionáramos poniendo en peligro no solo su vida sino también las nuestras desde ese momento prometimos jamás escondernos nada y hablarnos solamente con la verdad puesto que omitir es igual que mentir con el silencio y sus consecuencias son igual de graves después de unos años le llegó el momento de partir a mamá pero a diferencia de lo que hicimos con nuestro padre ya no la retuvimos en contra de su voluntad con costosos tratamientos a pesar de que nos dolía perderla solo dejamos que la vida siguiera su curso como debe ser para que se reencontrara con nuestro padre se lo llevó Santa Claus esta historia la contaba mi abuela fue hace 40 años o más en lo que hoy es la colonia Lázaro Cárdenas mi abuela me decía que aquella colonia estaba repleta de leyendas entre las cuales estaba la de la niña que había muerto en un incendio y se seguía apareciendo entre las calles dejando un olor a azufre y carne quemada pero la historia que les compartiré hoy se trata de un suceso que según ella en verdad sucedió y fue por fechas navideñas cuando nos contaba la historia a mi y a mis primos nos daba mucho miedo y hasta la fecha nos sigue causando un poco de temor decía mi abuela que cuando ella era pequeña tenía dos amigos que eran vecinos sus nombres eran Paco y Luis los tres eran muy unidos y siempre jugaban hasta altas horas de la tarde empezó diciembre y navidad ya se acercaba como siempre ellos estaban muy emocionados por la llegada de Santa Claus pues estaban ansiosos de recibir sus nuevos juguetes y poder estrenarlos en la calle sin embargo cierta noche hubo mucho escándalo en la colonia Paco el amigo de mi abuelita había desaparecido la última vez que se le había visto estaba jugando con Luis él estaba en el techo de una casa completamente pálido totalmente asustado y en shock cuando se le preguntó el paradero de Paco el niño no reaccionaba y solo decía que Santa Claus se lo había llevado la gente inmediatamente empezó a buscar al niño pensando que lo habían secuestrado Luis no daba detalles de qué había pasado y solo decía que Santa Claus se había llevado a Paco pasaron los días los meses y Paco nunca fue encontrado un día hablando con mi abuelita Luis le dijo con detalle lo que había sucedido esa noche decía que él y Paco estaban jugando fútbol y de pronto de uno de los techos un hombre regordete y de barba blanca se asomó llamando a los pequeños Paco emocionado gritaba que se trataba de Santa Claus y los chicos se acercaron a él ese hombre desde el techo dio un salto hasta el piso donde estaban los muchachos a Luis se le figuró que ese hombre había flotado por un momento Luis decía que era exactamente como el Santa Claus que todos conocemos pero a diferencia de Paco a él no le daba buena espina el señor tenía un costal Paco se acercó al hombre y le preguntó que si en el costal tenía juguetes a diferencia de Paco a Luis no le daba confianza ese hombre según Luis aquel tipo tenía los dientes negros y feos además de que olía muy mal el hombre le respondió a Paco que en su costal él tenía papas y calabazas para cenar y que ya solo estaba en busca del ingrediente final para su cena en ese momento al hombre se le pusieron los ojos rojos como carbón y empezó a perseguir a los niños agarró a Paco y se lo llevó arrastrando Luis logró subirse a la azotea del techo donde fue encontrado y vio como aquel hombre se llevó a Paco que lloraba y suplicaba lo dejaran ir el Santa Claus babeaba diciendo que tenía siglos sin comer carne de niño y que esa noche se daría un festín con Paco Luis nunca dijo nada pasaron los años y Paco no apareció dice mi abue que Luis olvidó aquel suceso también y a Paco se le consideró como uno más de los tantos niños desaparecidos en este país mi abue ya murió pero decía que en estas fechas donde la gente cree en la magia y los milagros también se atraen magias oscuras que pueden llegar a ser siniestras y terroríficas y que por ello también debemos de tener cuidado con aquellas cosas que no son para nada lógicas ni racionales las cartas para Satán al ver que ya faltaba pocos días para la llegada de la navidad el cartero sortió a vuelo de pájaro todas las cartas que los niños le habían escrito a Santa y metiéndolas en un gran saco partió al polo norte para entregarlas personalmente el cartero recorrió miles de kilómetros cargando el pesado saco en su espalda y tuvo que enfrentarse a toda clase de problemas tuvo que cruzar lagos congelados tuvo que luchar contra usos polares y hasta tuvo que pasar varias noches a la intemperie del frío polo norte para poder entregar sus cartas sin embargo cuando el pobre y cansado cartero llegó al pequeño buzón que había unos cuantos metros del taller de Santa y empezó a sacar las cartas del saco para dejarlas en su destino notó horrorizado que había cometido un gran error porque todas las cartas que traía consigo estaban dirigidas a otra persona ¿qué diablos? se quejó el cartero tiritando de frío ¿qué demonios les pasa a los niños de ahora? en eso una cálida brisa acarició el congelado rostro del cartero creo que tienes algo para mí dijo una voz grave y fría a las espaldas del cartero de pronto el cartero empezó a sentir mucho miedo y al mismo tiempo comenzó a hacer un intenso calor que empezaba a derretir la nieve a su alrededor sí, sí, sí titubeó el cartero sin atreverse a voltear para comprobar que la persona que le hablaba era el destinatario de las cartas todas esas indicó señalando el saco muchas gracias dijo la voz luego se escuchó un chasquido de dedos y todas las cartas se prendieron fuego y en un par de segundos ardieron hasta que no quedaron más que sus cenizas por cierto para responder a tu pregunta añadió la voz los niños de ahora prefieren no ser juzgados ni arriesgarse a recibir un pedazo de carbón una navidad escalofriante era el día de nochebuena y yo todavía era un estudiante de primer año en la escuela secundaria hace tiempo que mi familia se encuentra separada así que normalmente intercambiamos el día de navidad y la víspera navideña cada año y ese año había regresado a casa temprano de la fiesta de navidad de mis abuelos mientras todos los demás estaban en casa de mis tíos celebrando en otra fiesta cuando me dejaron mis primos ofrecieron a quedarse conmigo durante algunas horas pero yo lo rechacé pensé que podía ver algunos de mis nuevos DVDs y pasar un tiempo a solas en la casa lo cual es una rareza en ese momento me percaté de que había un coche desconocido estacionado en la calle aunque no le di mucha importancia considerando que era la víspera de navidad probablemente se trataba de un pariente de los vecinos o algo así después de entrar cerré la puerta con llave me preparé un bocadillo y me dispuse a relajarme no había estado en casa por más de 15 minutos cuando llamaron a la puerta me levanté y fui a abrir solo un poco para ver a un hombre parado en el pórtico cabello oscuro anteojos ligero sobrepeso y ropa informal no parecía ser una amenaza pero algo en él me dio mala espina al instante sonrió de una forma desagradable y me saludó me preguntaba sobre el auto que está afuera ¿lo tienen en venta? me preguntó no lo creo respondí ¿hay alguien aquí con quien pueda hablar sobre el auto? insistió mirándome fijamente no puedes volver en otro momento en ese momento no me di cuenta pero admitir que estaba solo fue el error más estúpido que pude cometer cerré la puerta y giré la cerradura tan rápido como me fue posible él alcanzó el as inmediatamente y comenzó a golpear la puerta demandando entrar escuché una serie de palabrotas y luego de pronto cesaron los golpes aterrorizado me arrastraba por el suelo hacia el teléfono esperando que él no pudiera verme a través de una de las ventanas entonces escuché los ruidos nuestra casa tenía una de las puertas del garage abiertas la cual conectaba con la lavandería ahí la cerradura de la puerta estaba rota y nadie se había tomado la molestia en arreglarla todavía en ese momento escuché al hombre gritar y por el cristal de la ventana pude verlo correr hacia su auto y huir era el mismo vehículo por el que había estado preguntando por lo cual sentí un escalofrío al darme cuenta de que todo había sido planeado desde el principio afortunadamente mi tío había llegado justo a tiempo para ahuyentarlo no tengo idea de lo que habría pasado si mi tío no hubiera estado ahí para defenderme lamentablemente no obtuvimos el número de placa de su coche y a pesar de que levantamos un reporte policial las autoridades nunca lograron dar con él desde esa navidad nunca más he querido volver a estar solo en casa durante las vacaciones un amor oscuro ella lo conoció una noche en una reunión de amigos él estaba solitario en un rincón a pesar de ser tan apuesto parecía no estar con nadie ella a pesar de su timidez le preguntó por qué estaba solo él respondió que llevaba muchos años así ahí se hicieron amigos se hicieron confidentes se hicieron amantes las amigas le advertían que él era un hombre extraño y muy mayor para ella una chica de solo 19 años pero la verdad ya no había marcha atrás ella estaba perdidamente enamorada y al parecer él también la amaba con locura solo se veían en las noches porque él decía que en el día tenía muchos compromisos una noche él le dijo que debía confesarle algo la llevó al cementerio de la ciudad ahí le dijo que él pertenecía a un mundo oscuro a un mundo que la humanidad repudiaba le huían y le temían ella no le entendía nada solo pensaba que le iba a confesar que era casado pero él seguía en su diatriba inteligible para ella le decía que su especie cuando amaba lo hacía con pasión y con locura que estaban dispuestos a amar por la eternidad y ellos sí que sabían de eso le juró amor eterno y ella a pesar de no entender nada estaba como ida como transformada él le hizo prometer que si estaba en concordancia con él volvieran ahí al cementerio la noche siguiente arreglada únicamente con un vestido pero sin ropa debajo de este a ella esto la llenó de pasión y locura ya había estado varias veces con él en la intimidad pero esto de hacerlo en el cementerio la llenaba de un gozo lujurioso e inexplicable quedaron de verse a la medianoche siguiente cuando ella llegó a la medianoche estaba emocionada y nerviosa pues estaba sola en el cementerio cuando lo vio llegar a sus ojos era él pero tenía algo distinto se le veía más alto todo vestido de negro y aunque este era su color favorito esa noche estaba así por completo sus dientes se veían más grandes y puntiagudos sus ojos parecían rojos en la oscuridad ella en un momento sintió miedo y fue a correr hacia la salida pero él dio un salto y quedó frente a ella le preguntó si lo amaba ella le dijo que sí entonces él le dijo confía en mí ella pudo ver sus afilados colmillos clavándose en su cuello quiso gritar pero no pudo pensó que sentiría dolor pero lo que sintió fue un placer erótico quedó en un sueño profundo y perdió el conocimiento y después murió al día siguiente el sepulturero encontró el cadáver y dio aviso a las autoridades estos pronto dieron con su familia los dictámenes médicos decían que parecía un ritual por la forma en que estaba vestida y por estar ahí en el cementerio alguien con dos agujas muy puntiagudas le había robado la sangre fue sepultada en ese mismo cementerio todo el colegio en donde estudiaba acudió ahí las amigas más cercanas aseguraban que el asesino era el chico mayor las autoridades buscaron por la descripción de las amigas al presunto asesino pero fue un crimen que quedó impune cuatro años después la familia fue a sacar los restos del cuerpo de la chica pero su perplejidad fue absoluta ahí no había ningún cuerpo tampoco parecía que alguien hubiera forzado la tumba simplemente había desaparecido y hasta el día de hoy no la han encontrado el niño que regresó de la muerte hace 20 años nosotros vivíamos en una colonia cerca de la nogalera no quisiera decir en cual colonia exactamente pero aquí vivía una señora muy buena llamada doña marta que tenía un hijo de mi edad aquel niño y yo tendríamos cerca de los 10 años un día aquel niño enfermó e inevitablemente murió ese fue un golpe muy fuerte para doña marta quien empezó a perder la cordura y entonces hizo algo espantoso doña marta embalsamó el cuerpo de su hijo pero no lo enterró ella se llevó el cadáver a su casa y empezó a tratar el cadáver del niño como si todavía estuviera vivo como ella era una muy buena vecina muchos la visitaban para darle ánimos mi mamá me llevó varias veces a su casa ya que eran amigas y le ofrecía todo el apoyo posible a veces era perturbador ver el cadáver del niño sentado en el sillón y a doña marta tratando de darle de comer era evidente que la mujer ya no estaba bien de la cabeza en la colonia había un brujo bueno a quien se le conocía como don eusebio él practicaba magia blanca leía el futuro y conocía de herbolaria la gente de la colonia le tenía mucho respeto y también le tenían cariño pues ayudaba a mucha gente un día doña marta fue con él para pedirle que por favor regresara su hijo de la muerte era evidente que el cuerpo del niño ya se estaba pudriendo y el hedor que despedía ya era algo insoportable es por ello que doña marta estaba cada día más desesperada sin poder aceptar la muerte de su hijo don eusebio le dijo que él no podía hacer eso que no podía intervenir con la voluntad de dios padre y que debía de darle santa sepultura al niño doña marta desesperada ignoró el consejo de don eusebio y empezó a buscar ayuda con brujas de magia negra le recomendaron una bruja muy poderosa en especial en eso de la magia negra que aún a la fecha vive en general cepeda doña marta fue con ella y por algunas semanas no supimos de ella muchos pensaban que se había mudado a otro lado otros que tal vez se había quitado la vida sin embargo una mañana doña marta apareció extremadamente feliz ella le aseguró a mi mamá que su hijo había regresado a la vida y después de eso doña marta ya no saldría de su casa nuevamente aunque la gente iba a visitarla doña marta ya no atendía las visitas se volvió totalmente ermitaña sin embargo lo más aterrador apenas empezaba en las noches a través de la ventana de doña marta la gente aseguraba que el cadáver del niño se movía por sí solo atravesando de un cuarto hacia otro otros veían que el niño y doña marta comían solamente a las 3 de la madrugada y que en efecto el cadáver del niño comía por sí solo aunque lo que doña marta le daba de comida al supuesto niño según contaban era carbón y pedazos de pájaros y ratas crudas la gente estaba aterrada pues también se decía que por las noches el niño salía a la calle y tocaba la puerta de las casas por la madrugada la gente sabía que se trataba del niño porque del otro lado de la puerta se podía percibir su horrible hedor nadie se atrevía a abrirle cuando se le preguntó a don Eusebio si en verdad el niño había vuelto a la vida este nos dijo eso que está ahí puede verse como el hijo de doña marta pero les aseguro que no es él es algún tipo de entidad maligna protejan a sus hijos pues aquel ser buscará devorar algún cuerpo joven para seguir viviendo en este mundo terrenal después de esto la gente le pidió a don Eusebio protección y este puso un tipo de hechizo de protección en las puertas de las familias con hijos pequeños también puso uno en mi casa pasaron las semanas doña marta y el cadáver del niño desaparecieron y ya nunca se volvió a saber de ellos la casa aún tiene muebles mesas y demás cosas la casa sigue abandonada por las noches dicen que se pueden ver llamas saliendo de ahí otros dicen que aún se ve el cadáver del niño paseando por el lugar y otros más aseguran que por las noches en la calle de vez en vez se percibe el olor horrible del cadáver en descomposición del hijo de doña marta tamales navideños este hecho sucedió un 24 de diciembre pero de hace 40 años cuando Laura la loca la vecina amargada conocida así en su barrio regaló tamales a todo el vecindario en realidad fue algo insólito porque no era muy querida por sus vecinos todo el año estuvo en conflicto con todas las personas por una u otra cosa pero su apodo se lo ganó a pulso es por eso que todos quedaron sorprendidos por su amable cometido pero también comprendían que eran fechas navideñas días especiales y todos merecemos una oportunidad por eso aunque todos los vecinos habían peleado alguna vez con ella le recibieron su tamal y atole con gusto y agrado y vaya sorpresa que se llevaron los tamales estaban re buenos quizá los mejores tamales que hayan probado hasta el momento todos se quedaban con ganas de más y le pedían otro y ella con gusto y amabilidad les daba a todos los que le pedían quien iba a pensar que Laura la loca esa vecina incómoda tenía semejante sazón se preguntaba a toda la gente en realidad Laura no era tan mala persona solo que las cosas que le habían pasado en la vida le forjaron ese carácter y seriedad o como sus vecinos le decían esa amarguez pero tan solo pensar tenía 50 años y hasta el momento dos maridos la habían engañado con otras mujeres uno de ellos hasta la llegó casi a matar dos más la dejaron viuda con muertes aterradoras y trágicas y dos frutos de sus matrimonios sus hijos perdieron la vida uno de ellos de hecho nació muerto no se justifica el trato que tuvo todo el año con los demás pero vaya vida más de una persona quizá ya no estuviera tan fuerte y tan firme como lo estaba ella mientras todos comían sus tamales mostrando placer en sus rostros una señora se empezó a preguntar ¿por qué el último hombre con el que se había visto a Laura la loca ya tenía días que no se le veía? de antemano se sabía que la relación ya no iba bien varias veces se les miró pelear él al parecer llegaba ebrio y golpeaba sin cesar a Laura la loca varias noches él escuchó llorar y gritar pero nadie del vecindario salió a ayudarla otro detalle importante es que había dos perros de los vecinos de enfrente que Laura la loca odiaba con todas sus ganas y los perros también a ella pues bastaba con que la miraran llegar para que estos comenzaran a ladrarles sin parar igual que al amante de Laura la loca los perros también desaparecieron de manera extraña días antes del 24 pasaron los días y varios vecinos comenzaron a enfermarse gravemente todos los vecinos estaban preocupados porque pasarían año nuevo tristes en el hospital sin embargo Laura la loca ponía la música todo lo que daba y cantaba todo pulmón mientras hacía los quehaceres de su casa y por momentos soltaba unas inmensas carcajadas que provocaban que se enchinara la piel pasaron los días y Laura la loca se fue del vecindario sin avisarle a nadie nadie la vio salir simplemente la casa se quedó sola pero dentro de ella se despedía un olor desagradable los vecinos reportaron esto a las autoridades y cuando llegó la policía a revisar quedaron simplemente sorprendidos en la casa de Laura la loca estaban los restos óseos de un hombre adulto y dos perros y al lado un inmenso caso de cobre lleno de sangre sobran las explicaciones para saber de qué eran los tamales que ese día Laura la loca le regaló a sus adorables vecinos una feliz navidad estaba solo en casa y ya estaban por ser la navidad ya casi eran las doce y Julia no llegaba me preocupé un poco hasta que me llamó Mark no llegaré antes de las doce perdón me quedé estancada en el tráfico la policía detuvo a un loco que se vistió de santa y apuñaló a un muchacho está bien pero ten mucho cuidado sabes cómo es la policía de la ciudad lo detienen por una hora y lo dejan ir estaré llegando como a la una de la mañana aproximadamente está bien cuídate y ten cuidado en ese momento Julia colgó y yo pensé en tomar unas botellas de vodka así que bajé a mi sótano y acá ahí mi padre me había obsequiado una barra de bebidas exóticas tomé cinco de las tantas botellas que había pensé en guardar cuatro y beberme una y las otras cuatro serían para Julia y para mí escuché el timbre ¿quién podría ser a esta hora si ya casi es navidad? abrí la puerta curioso pero solo encontré una carta navidad 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 me extrañé solo decían palabras grandes navidad cinco veces pensé que solo era una broma y cerré la puerta entonces escuché sonidos extraños en la chimenea fui a ver y no encontré nada tal vez solo era un estúpido mapache lo escuché otra vez pero en esta ocasión un poco más fuerte me empecé a asustar sonaba como una bolsa tratando de entrar con un poco de temor revisé y me cayó una pequeña caja con una carta que decía ya es hora en ese momento vi a un hombre vestido de santa con un hacha ¿qué tiene en la mano? Dios mío es la cabeza de Julia me asusté demasiado corrí al sótano intenté llamar a la policía pero noté una pequeña cámara con sangre observé lo que había grabado y me horroricé vi que ese sujeto nos tenía vigilados desde hace mucho tiempo por eso las cinco palabras por las cinco botellas entonces llamé a la policía pero decía que llegaban en 30 minutos les exigí que se apresuraran pero feliz navidad navidad en el cementerio esto le sucedió a mi madre y mi abuela hace unos 10 años en un cementerio del campo de Escocia cada navidad es tradición que mi abuela y mis padres vayan a un cementerio del pueblo y dejen flores en las tumbas de mis bisabuelos y otros parientes que están enterrados ahí es un cementerio grande rodeado de un lado por campos y árboles y por el otro de los límites del pueblo justo en esta zona se encuentra una casa en la que vive un gato de color naranja al que le falta una pata siempre que iba se portaba amistoso y era divertido acariciarlo y hablarle aquel año habían acudido a primera hora de la tarde había oscurecido para entonces como suele ocurrir durante el invierno escocés y era especialmente una noche fría mi padre se estaciona a la puerta delantera del cementerio dejando que mi madre y mi abuela salieran a dejar algunas flores yo no estaba ahí ese año si mal no recuerdo decidí quedarme jugando videojuegos porque hacía demasiado frío así que ellos fueron y pusieron flores la noche estaba tranquila no había nadie más ahí llevaban solo una linterna para poder caminar entre las lápidas si bien no era el momento ideal para haber acudido mis padres habían estado trabajando hasta tarde y con la navidad un par de días más tarde fue el único día que pudieron acercarse para ir a presentar sus respetos en el camino de regreso al automóvil mamá y la abuela pasaron por una zona cerca de la puerta principal donde se acumulaba la basura las flores muertas y demás desechos ocultados a medias por algunos arbustos y cetos algo se movió entre la maleza al principio no pensaron en ello hasta que el ruido se volvió más fuerte obviamente había una persona acechándolas tratando de asustarlas apuntaron con la linterna y distinguieron la silueta de alguien encorvado en el arbusto espiándolas buen intento John dijo mi abuela pensando que era mi padre podemos verte ahí el coche estaba en silencio así que era lógico imaginar que podía ser él quien les estuviera jugando una broma no estaría fuera de lugar dada su personalidad alegre unos segundos después el motor del auto se escuchó cuando mi padre encendió la calefacción él seguía en el vehículo mi madre y mi abuela salieron corriendo a toda velocidad y se metieron en el coche aterrorizadas ante los ojos de mi desconcertado padre nunca descubrieron quién se escondía en el cementerio aunque sospechaban de una leyenda local se dice que en nuestro pueblo hay una mujer pálida que vaga por ahí a menudo la vi varias veces es una especie de excéntrica con problemas de salud mental supongo que probablemente pudo haber sido ella dado el pánico que sintió mi madre en aquel momento y lo sigue sintiendo cada vez que se cuenta esta historia habría sido realmente perturbador que confirmaran que se trataba de la vagabunda desde entonces he vuelto muy pocas veces al cementerio el ángel oscuro seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de que el bien siempre le gana al mal pero no siempre es así muchos creen que todos tenemos un ángel de la guarda y si lo tenemos pero no significa que no tengamos un ángel oscuro ahora les contaré mi historia todo comenzó en un frío invierno era navidad todos cantaban y reían muy contentos menos yo siempre tuve el presentimiento de que algo o alguien me observaba mi madre me decía que era mi ángel protector yo nunca creí en eso de los ángeles pero todo eso cambiaría sin saberlo yo tenía un ángel oscuro a la espera de llevarme a lo más profundo del infierno y lo descubrí mediante un sueño en el que un ángel oscuro me encerraba en una jaula infernal esa noche me desperté sudando y llorando pero vi a alguien en mi cuarto creí que era mi madre pero no era mi ángel oscuro le rogué que no me llevara pero no sirvió de nada aún así me llevó esa jaula que había soñado me dijo niño incrédulo no creías en mí y mírate ahora aquí en mi casa el infierno desde entonces siguen llegando más personas como yo viviendo toda una eternidad en esa jaula ahora que ya saben en mi historia pueden estar seguros de que el mal no se puede vencer el mal siempre existirá así que si sienten que una mano esquelética los va a llevar al más allá sabrán que es su ángel oscuro el llanto del diablo cuenta la leyenda que hace muchos años vivía un joven llamado Juan que estaba muy enamorado de una mujer llamada Marisol ambos eran muy felices y todo parecía ser color de rosa en sus vidas hasta que un día Marisol se acercó lentamente a Juan y con lágrimas en los ojos le dijo que ella ya no podía estar con él porque un hombre importante y adinerado le había propuesto matrimonio y esa era su gran oportunidad para subir de nivel social algo que ella nunca conseguiría estando a su lado de esta forma con un dulce beso en parte sincero y en parte traicionero Marisol le decía adiós al hombre a quien tantas veces prometió amar con toda el alma en ese momento Juan sintió como si el mundo se le hubiera caído encima ya que no se imaginaba la vida sin ella entrando desde ese instante en una terrible depresión llegando al extremo de pedirle cientos de veces a Dios solamente una cosa poder sacarla de lo más profundo de su corazón el tiempo pasó y la tristeza cada vez se apoderaba más y más de Juan pero una tarde por fin serían escuchados sus ruegos solo que no sería Dios el que lo hiciera esa tarde una hermosa mujer como él nunca antes había visto se le apareció y con una dulce voz le dijo que ella iba a poder hacerlo olvidarse de esa mala persona que ya tanto daño le había hecho inmediatamente Juan le preguntó quién era y cómo podía saber tanto de su vida sin embargo la mujer simplemente le tomó de la mano y le llevó hasta un arroyo que se encontraba por el lugar mientras Juan seguía casi hipnotizado ante tanta belleza quedándose prácticamente sin palabras ni bien llegaron al arroyo y casi sin pensarlo dos veces la mujer lentamente fue sacándose la ropa hasta quedarse finalmente completamente desnuda luego se acercó a Juan y nuevamente con una dulce voz le dijo que él podía hacer la suya si quisiera hasta curar todas sus heridas del pasado y así comenzar una nueva vida pero el precio que debía pagar por ello era entregándole su alma a cambio algún día con la poca voz que le salía Juan le volvió a preguntar a la mujer quién era y ésta sólo le contestó sonriendo que era el mismo ser que alguna vez había entrado en la serpiente para poder tentarles a Dan y Eva e inmediatamente por más extraño que parezca Juan ya no tuvo dudas de que estaba nada más y nada menos que enfrente del mismísimo diablo sin embargo pese a ello Juan finalmente terminó aceptando el macabro trato con tal de sentir la felicidad aunque sea una vez más pese a que sabía perfectamente que esto le iba a condenar al infierno para siempre de esta forma Juan y la bella mujer unieron sus cuerpos mientras que por alguna extraña razón en medio de truenos y relámpagos comenzó a llover torrencialmente pero sin dejar de brillar por un segundo el sol quizás como una manera que tuvo la naturaleza de unir el puro y bello corazón de Juan y a su vez el alma negra y despiadada de la hermosa mujer así Juan lentamente fue sintiendo un placer nunca antes imaginado mientras que la bella mujer no paraba de gemir como si fuese un animal en celo provocando que Juan llegara al orgasmo una y otra vez pero en medio de tanto calor y luego de horas de inmensa pasión en las que ella le enseñó a él prácticamente todas las posiciones posibles con todo el cariño que todavía le quedaba dentro de su ser Juan poquito a poco fue besando las partes más íntimas de ella pasando luego por sus pechos hasta llegar finalmente a sus labios convirtiendo de este modo toda esa lujuria del comienzo únicamente en dulzura en ese momento la bella mujer sintió por primera vez en siglos algo que creía que en su corazón jamás iba a poder existir en otras palabras sintió por primera vez algo que los humanos lo conocen simplemente como amor luego de haber vivido horas llenas de magia Juan quedó profundamente dormido y así la traicionera mujer finalmente aprovechó para apropiarse de lo que por derecho ya le pertenecía su alma pese a todas las cosas lindas que le había prometido sin embargo no tuvo el valor de hacerlo ya que su amor por él ya era demasiado grande tan grande que quizás ya era capaz hasta de cambiar el mismo infierno solo por seguir unos segundos más a su lado fue así como el diablo por primera vez bajó la cabeza y aceptó tristemente su derrota mientras las lágrimas recorrían sus hermosas mejillas pero también sabía que no le quedaba de otra que decirle adiós a Juan y volver de este modo a su mundo lleno de oscuridad ahí donde tiene su trono y ahí donde va a pagar por el resto de la eternidad por quizás su mayor pecado el haberse enamorado horas después Juan se despertó sin ropa en medio del arroyo y casi al instante paró completamente la intensa lluvia quedándose solamente un radiante sol tal vez como una prueba de que el bien había triunfado sobre el mal sin embargo Juan no tenía la más mínima idea de qué hacía en ese lugar ya que no se acordaba absolutamente de nada como si la bella mujer hubiese borrado todos los pensamientos de su mente pero a partir de ese día Juan sería otra persona eliminando cada uno de sus fantasmas del pasado y comenzando de esta forma una nueva vida de lo que Juan ya jamás se podrá imaginar fue de que su gran corazón fue lo que le salvó de la muerte y de que en lo más profundo del infierno sigue viviendo todavía un alma maligna y macabra que siempre va a estar perdidamente enamorada de él y que desde ahí va a cuidarlo y amarlo de manera que esté donde esté nadie pueda volver a lastimarlo nunca más dicen que el amor que sintió el diablo fue tan grande hasta el punto de que el mismísimo Dios se ha piado de su alma y para consolarlo en ocasiones envía una intensa lluvia pero con un radiante sol de manera que el diablo pueda calmar su dolor y así volver a recordar aquella mágica tarde en la que conoció por primera y única vez el amor por esa razón en muchas culturas se cree que cuando llueve ya hay sol es porque se casa el diablo quizás en homenaje a ese gran amor que no pudo ser y que lastimosamente ya jamás será ¿Qué hacer si tiran sal en la puerta de tu casa? La sal es poderosa tanto se puede hacer el bien como se puede hacer el mal con ella cuando descubras sal en la puerta de tu casa es porque alguien te está haciendo un trabajo de brujería esto es lo que debes hacer para retirarla si usted llegó a su casa y ve un círculo de sal una cruz o simplemente un puño grande de sal significa que le están haciendo un trabajo de brujería que alguien no lo ve con buenos ojos que quiere desterrarlo de ahí lo quieren ver sin dinero sin trabajo sin familia la sal es muy poderosa algunos la utilizan para el bien otros la utilizan para el mal y es capaz de destruir hogares es por eso que cuando usted encuentre sal en su casa debe retirarla de inmediato si le da miedo pida ayuda a veces la sal se encuentra sola en la puerta pero otras veces puede traer otros elementos como velas negras muñecos o limones cuando el trabajo es exclusivo para que se rompa un matrimonio agregan fotos y velas negras los trabajos con sal son poderosos y no se les debe subestimar nunca debe recoger la sal con las manos eso podría empeorar las cosas es posible que ya haya algunos síntomas del trabajo como cansancio el dinero no le rinde tiene demasiados problemas con su pareja o en su lugar de trabajo la sal es salación es terminar con todo lo bueno que usted tiene la envidia es muy traicionera cuando usted le está yendo bien en algo no falta quien quiera tener lo que usted tiene para retirar la sal no la pise no la toque con las manos sin guantes vas a traer vinagre ponte guantes y con el vinagre vas a hacer una cruz grande que abarque toda la sal ahora debes hacer tres círculos en contra de las manecillas del reloj es muy importante que nunca toques la sal en cada círculo tienes que decir primer círculo recoge tus inmundicias de mi casa segundo círculo que regresen a donde las preparaste tercer círculo y por donde vinieron ahora recoges la sal la echas en una bolsa negra y vas a limpiar el lugar con agua y vinagre no te olvides de rezar y pide que se aleje todo mal y que tu fe sea una barrera para que nada perturbe tu paz la procesión cuando trabajé para un contratista de la CFE me tocó ir a pagar una cuenta de alimentos de unos chalanes en el crucero de un pueblo llamado Tlata o Iquitepec por clapa de confort la fonda quedaba exactamente en el crucero entre quien sube a Tlata o Iquitepec o se va a Tlapa me llamó la atención una iglesia muy pequeña que quedaba a la mitad del crucero bueno al cancelar la cuenta la señora me dijo que nos quedáramos a dormir en su caseta que no era más que un cuarto donde había tres mesas metálicas de las de cerveza nos propuso doblar las mesas y las sillas y quedarnos en el piso pero como la grúa donde íbamos era de la CFE me dio temor que nos robaran el material eran rollos de cables para retenida y si se quemaban de esos cables salían kilos y kilos de cobre así que no quise arriesgar el material íbamos cinco personas cuatro hombres y yo a los hombres los mandé a la parte de atrás de la camioneta y yo me acomodé en la cabina cuando en la madrugada los cuatro hombres me tocaban la puerta desesperados les abrí gritaban como locos me señalaron y pude ver como a veinte gentes con antorchas con sombreros y las mujeres con un rebozo cubriendo su cabeza iban marchando rumbo a la iglesia e iban como cantando todos estábamos apretados en la cabina de la grúa pero nadie bajaba los vidrios ni para respirar vimos que la gente se perdía entre la iglesia y el crucero nunca definimos los cantos pensé que eran en dialecto por allá se da mucho el dialecto todavía cuando vimos que ya no estaban corrimos a tocar la puerta de la señora de la fonda ella nos gritaba si ya se había ido a la procesión para abrirnos le dijimos que ya no estaba pero que nos dejara dormir adentro cuando abrió nos ofreció café y un bolillo para el susto nos contó que esa procesión se hizo porque cuando inauguraron la iglesia había dos santos y no se ponían de acuerdo que santo iba a encabezar el trono y que en esas estaban cuando alguien sacó su machete y de ahí se mataron entre todos mujeres niñas niños hombres y la iglesia cerró a causa de eso y cada noche pasan todos los muertos en procesión según dicen que hasta que vaya el cura a poner al santo y hacer misas va a descansar la procesión pero que ningún cura ha podido porque cuando inician la misa la capilla retumba como si se fuera a caer en pedazos y nadie ha podido oficiar misas ahí ahora dicen que si te acercas mucho a la procesión te da un paro cardíaco y empiezas a ser parte de la misma todos dormimos esa noche ahí y yo nunca más regresé a esa comunidad si te ha sucedido algo paranormal conoces alguna historia o relato que quieras compartir envíalo al correo que aparece en pantalla aportesterrornocturno arroba gmail punto com también puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos no olvides suscribirte compartir dar like y activar la campanita de notificaciones esto fue LM Terror Nocturno hasta el próximo video